Seguimos señores con las informaciones, 6 y 48. Al momento de pasar a la pausa hablamos de los préstamos. Miren, esto es un desorden aquí señores. Esto es una situación que yo no sé quién es que va a entender esto. Este país, en primer lugar la oposición dice, me apongo a los préstamos. Es una oposición gelatinosa. ¿Cómo una oposición gelatinosa? Claro, porque están en un lado hoy, tú lo mueves y caen para ese lado. Una gelatina está oposición. Está bueno ese término. Muy floja. Está bueno. Muy floja. Es una oposición gelatinosa. Si usted no tiene poder, miren, Reinaldo Paredes dijo una frase hace mucho tiempo. En paz descanse. Extraordinario legislador. Si usted, dijo Reinaldo Paredes, no tiene poder para enfrentar al enemigo, no lo enfrenté. No lo enfrente. Únase a él, como dice el refrán. Si su enemigo es fuerte, únase a él. Entonces la oposición de este país lo que habla un chima plepla en el Congreso Nacional. Porque ayer, dice que se retiraron ellos, ya llevan varias veces retirándose. Y ayer le aprobaron dos préstamos de 430 milloncitos de dólares. Eso fue después de que ellos se fueron. Yo creo que ellos están utilizando esa técnica ahora para que solamente se aprueben con los presentes. No, porque se aprueba con o sin la oposición. Bueno. Si la oposición está y vota en contra, se aprueba. Pues si no está... Como quiera se aprueba. Como quiera se aprueba. Como quiera se aprueba, entonces... O sea, lo que la oposición hace es una manifestación de oposición para la que más estruendo e impacto pueda ser... Retórica. Para quedar bien con la gente. Exactamente. Ojo, que no está mal. Yo estoy de acuerdo con el planteamiento que hace de no apoyar los préstamos. Sí, exacto. Indiscutiblemente, pero evidentemente no tiene la posibilidad de impedirlo. Así es. O sea, por los números, por una operación matemática. ¿Quién tiene más votos? Este es ok, ya pasó. 430 millones de dólares en préstamos. Tenía supuestamente un mes bloqueado, que ellos no se habían puesto de acuerdo. Entre me retiro, no te apoyo y todo eso. Vamos a detallarle. El primer préstamo es de 200 millones de dólares. Y es para un programa de apoyo a la movilidad, transporte terrestre, seguridad vial y endeudamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo. De ahí van a salir los cuartos de Hugo Veras. Para el tema de los semáforos inteligentes, porque eso no era dique de presupuesto del gobierno. No, no, no. Eso era con préstamos. Y gracias al señor, que pudieron detectar a tiempo, que no hicieran eso, porque una empresa con 7 meses de fundada, tumbó una de 20. Intentaron pasar eso por debajo de la mesa. Gracias a Dios que, por lo menos, despertó del letargo en que se encuentra la Dirección de Contrataciones Públicas y abrieron los ojos. Y le dieron para atrás esa licitación, porque mire lo que era, 200 millones de dólares para eso. Porque total, cuarto y cuarto, cuarto y cuarto para el transporte. Y usted ve el mismo caos en las avenidas. Porque aquí no entienden que es que nosotros tenemos las mismas vías estrechas con mayor cantidad de vehículos. Y entonces habrá tapones, obligatoriamente. Aparte de que se suma una acción explosiva que es de que nosotros los dominicanos tenemos muy poca educación para transitar en República Dominicana. Entonces, el siguiente, que es el segundo préstamo, fue debatido y aprobado en la Cámara de Diputados. 230 millones. Los fondos serían utilizados para pagar políticas de desarrollo, de gestión de riesgos, desastres que tienen la opción. Oye, metabaina. Política de desarrollo, de riesgos, de gestión de riesgos y desastres. Ustedes están escuchando lo que es. Mentira, señores. ¿Cuánto es para eso? 230 milloncitos de dólares. Ahí están los 430 millones de dólares. Eso tiene, los convenios de préstamos tienen un interés de 1.89% y serán amortizados en 17 años. Pero esa es una deuda que tiene que asumirle el Estado Dominicano hasta que quiera a ajo. No importa la tasa baja que haya. Ese endeudamiento público para la República Dominicana. De manera, señores, que este festival de aprobación de préstamos, yo no sé dónde que vamos a llegar porque no... Los préstamos son buenos, señores. Son buenos. Ahora, depende en qué usted lo vaya a utilizar, ese dinero que tenga retorno al Estado y que pueda tener beneficio. Porque no importa. El Estado Dominicano se puede endeudar el 100% de su PIB. No importa. Ahora, que tenga resultado, que tenga retorno. Si lo vamos a gastar para dar mil pesos a los papás de los niños en las escuelas sin tener un plan y dárselo a la madre, 1.500 millones sin tener un plan en gasto social, eso no tiene retorno. Eso queda con una deuda acumulada durante el tiempo para el país sin retorno. Ahora, usted está cogiendo metro para hacer un elevado que llegue a Puerto Rico y hay que pagar. Perfecto. No hay problema porque ahí hay un retorno. Ahí hay un retorno. Ahora, lo que usted no puede hacer es tomar 430 millones de dólares sin tener una visión de dónde lo va a llevar, porque eso es cuarto solamente para gastar. Y déjenle para adelante, que eso es mucho cuarto. Déjenle para adelante. Miren, para finalizar, quiero darle unos datos a la gente que está viendo el programa sobre el endeudamiento que tiene República Dominicana hasta el momento. Voy a comenzar desde la década del año 2000, siglo XXI que comienza ahí. 96.000, Joaquín Balaguer le entrega al presidente Fernández con una deuda externa de 3.087 millones de dólares. ¿Oíste, Gise? 3.087 millones. Leonel pierde las elecciones en el año 2000. No, la perdió Danilo. Leonel no fue candidato en el año 2000. No, porque el PLD salió del poder. El PLD salió del poder y ganó Hipólito en el año 2000. Sí, pero no, Leonel. El candidato era Danilo. El candidato era Danilo. Bueno, ok. El candidato era Danilo. Está bien. Está buena la corrección. Era Danilo el candidato. Danilo, te dieron tu derrotica ahí. Fue la primera vez que perdió. Entonces, 96.000 gana Leonel. Le entrega a Balaguer. Tiene una deuda de 3.087 millones. Leonel dura 4 y pierde en el año 2000. Y asume Hipólito Mejía. En el año 2000. Y oigan bien, señores. Leonel le entrega con una deuda de 3.243 millones. Señores. Usted sabe a cuánto lleva Hipólito Mejía a esa deuda. Le entrega a 3.585 millones de pesos. Cuando le entrega a Leonel Fernández en el año 2004 nuevamente. Entonces, Leonel dura 8 años gobernando y lleva la deuda en 8 años a 18.700 millones de dólares. 8 años. De esos 8 años, Leonel le entrega a Danilo Medina. Y dura 8. 2012, 2020. Y lleva esa deuda en 8 años a 43.000 millones de dólares. Danilo Medina en 8 años. Vaya revisando todo lo que han hecho ellos en ese tiempo. Pero este gobierno tiene 3 años. Y ya esa deuda la lleva en más de 30.000 millones de dólares en solo 3 años. En solo 3 años. Y sigue subiendo, porque ya aprobaron ayer, 430 millones de dólares. Lo que significa, señores, que actualmente, atención país, tenemos una deuda externa en República Dominicana de 72.000 millones de dólares hasta el día de hoy. Cuando salga este gobierno, si es que sale, si gana la elección, perfecto, continúen. Entonces, hasta el día de hoy, tienen 72.000 millones de dólares de deuda que tiene la República Dominicana. De acuerdo a los expertos, cada dominicano, que somos 11 millones, tenemos una deuda de 400.000 pesos. Cada uno. Cada uno. Entonces, ¿por dónde vamos? Yo no sé. Puerto Rico tiene una deuda que cayó en default porque el PIB fue endeudado por completo. Y ustedes saben lo que ocurrió en Puerto Rico. Tuvo el gobierno americano que meterle mano con eso. ¿A nosotros quién? Vamos a tener que volver a incautar, a nosotros entregar las aduanas, como se hizo en el año 2016, 1916. Entregar las aduanas para que los americanos se cobren la deuda. Nuevamente. Empeñar el país. Nuevamente. Y en 1907, cuando las convenciones están bien. Entonces, aquí no se está pensando en nada de eso. Vuelvo y repito nuevamente para concluir. Los préstamos son buenos. Siempre y cuando usted lo tome para hacer obras de capital que le dejen beneficio al Estado Dominicano y una tasa de retorno que no lesione la economía nacional. Ahí agregando un dato. Ayer también en el Congreso se aprobó una venda a la presa de Montegrande. Así pasó. Para extenderla a 588 millones 903 mil dólares. 903 mil dólares. 588 millones 903 mil dólares. ¿Qué implica eso? Bueno, yo no sé porque realmente se supone que la presa de Montegrande está a punto de mate para su terminación. Está a un 99%, según informó el director Olmedo Cava Romano, director del INDRI, quien es la institución, sumando a la institución que dirige este proyecto. Eso lo informó el 31 de octubre, dígase, antes de ayer. Antes de ayer hacía ese señalamiento. Pero el 2 de octubre, el 2 de octubre señalaba que la presa estaba a un 98%. De manera que 29 días equivale a un 1%. Entonces, estaríamos inaugurándola el 28 de noviembre, 29 de noviembre. ¿Te imagino yo? ¿De este año? ¿De este año? Claro, porque... Ahora, me pregunto yo, ¿para qué una adenda de un proyecto que está encaminado en un 99%? O sea, una adenda en la dimensión en la que se promulgó la adenda, porque ya había sido aprobada por el Senado, y ayer fue ratificada por la Cámara de Diputados. O sea, de lo que estamos hablando es de un ácido y acelerado endeudamiento en República Dominicana, que es bastante preocupante, que podía tener sus razones. Entonces, la pandemia yo creo que fue una razón esencial para una buena parte de esa deuda, pero para una buena parte, no para el monto que se ha alcanzado en República Dominicana en estos momentos. Entonces, lo que se ha hecho es una reforma fiscal laxa a partir de préstamos. O sea, la economía dominicana se ha sostenido sobre la base de préstamos en estos últimos meses, en estos últimos años en el país, y eso evidentemente tarde o temprano costará. ¿A qué obligar a eso? Bueno, a que la reforma fiscal se haga cuando se haga, tenga que ser de mayor nivel de presión para lograr compensar el déficit que se está generando en la actualidad. Porque no es que coge, coge y tú nunca pagas. Es que llega el momento que tú tienes que pagar. Y cuando tú tienes que pagar esos montos, y tú no tienes de dónde, pues entonces está obligado a aumentar la cantidad de impuestos que recauda. Y un Estado que de por sí es deficiente en el cobro de impuestos, un sistema impositivo que es bastante complejo, y al dominicano, como cualquiera, que no le gusta pagar impuestos, pues yo creo que a nadie le gusta en el mundo pagar impuestos, por eso se llaman así, impuestos, imposición. Entonces, parece que la cosa pintará feo. Ojalá que nosotros logremos manejar, porque nosotros básicamente lo que hemos realizado en los últimos años, es una especie de reenganche. Usted tiene una tarjeta de crédito, ¿sabe de lo que yo le hablo? Usted paga por 20 mil este mes, cobra, se lo paga la tarjeta, y ese mismo día en la tarde va al súper y paga los servicios, y paga lo mismo que usted tendría que pagar con su salario, y lo que hace es pagarlo con la tarjeta. Se reengancha de nuevo. Ya la reenganchó la tarjeta, la debe enterita de nuevo, pero cumplió con el pago. Así está República Dominicana hoy. Oye, tú sabes mucho con eso que yo hago, ¿eh? Cumplimos, cumplimos con el pago. Nosotros, República Dominicana, no se retrasa con el pago. ¡Ay, me descubrieron! No se retrasa con el pago de la deuda, ¿eh? República Dominicana no se retrasa con el pago de la deuda. Ahora, lo que hace es que con una deuda que toma, paga la otra, y con la otra que toma, paga la que cogió. Y así por el estilo, y va tapando como el pulpo, con una de las manos, la otra que va quedando vacío. Y así por el estilo. Eso es penoso. Es penoso y preocupante, porque, caramba, yo, escuchando a mi compañero Gilbert hacer ese análisis de cuánto debe cada dominicano en este momento, pensaba, qué caro sale en esos 1.500, esos 1.000 pesos. Ahí están incluidos los niños. Exacto. Los niños tuyos deben eso, que en tu casa no debes tú eso nomás. Multiplícalo por cuatro, el esposo, tu hija y tu muchachito. Ahí hay una deuda preocupante, y uno lo dice así, sin embargo, hay que analizar a futuro, a largo plazo, cómo esto nos va a afectar como nación. Vemos que la oposición política sale cuando están sometidos a estos proyectos para no ensuciarse las manos, pero al final ellos saben qué es lo que va a ocurrir. Y de hecho, voy más lejos. Hace unos meses, una denuncia de legisladores del propio Partido de la Liberación Dominicana y de personas que salían de esa organización política, indicaban que la línea era precisamente a que se aprobaran esos préstamos para tratar de que las cosas al gobierno se le pudieran salir de las manos en algún momento en este aspecto. Sin embargo, ellos han tratado de manejar la situación y salen del hemiciclo cuando se va a aprobar algún tipo de endeudamiento. En desacuerdo también están legisladores del oficialismo con que el país se esté endeudando de esta forma, pero obviamente no tienen opción y tienen que votar a favor para que puedan pasar porque eso llega directamente desde el Poder Ejecutivo. A ellos les rinden los chelitos, generalmente al país les rinden los chelitos, como ha señalado en varias ocasiones el propio presidente de la República, Luis Abinader. Ahora bien, nosotros quisiéramos que efectivamente eso se pueda sentir en nuestra economía, que en este momento está en un proceso de decrecimiento por debajo de lo que se esperaba, aunque hay sectores que afirman que eso tiene que ver con factores externos, etcétera. Pero la realidad está ahí, la realidad es tangible. Y al fin y al cabo, como ciudadanos, lo que a nosotros nos importa o nos duele es lo que puede ocurrir con nuestra economía, no solo a nivel personal, sino como nación, para que podamos ir avanzando. Lo cierto es que, mientras tanto, seguimos con un déficit importante, incluso de los ingresos, porque si usted se puede analizar lo que se ha perdido con el tema del comercio binacional, que todavía sigue tambaleándose y de una manera muy fuerte y drástica, entonces, con el paso de los meses, el paso de los años, esto también tendrá su repercusión. Traigo por los moños prácticamente el tema de la frontera, porque hay que señalar lo que está ocurriendo con los productores y los vendedores, que hoy empezarán a colocar sus huevos, sus productos, en los supermercados a través del Inespre, pero a un costo muy inferior del que debería producirse. Hay una pérdida ahí, muy fuerte. Exactamente, hay una pérdida fuerte. Quizás yo voy a comprar hoy un cartón de huevos que me lo van a vender por 100 pesos, si trae 30 unidades, en 76 supermercados. La pérdida en ese caso es del Estado. Es del Estado, porque lo está comprando. Porque hay una compra por encima del valor de... O sea, como quiera sigue siendo bajo la compra al productor del huevo, pero no en la misma proporción que... No a los 100 pesos. O sea, el productor del huevo no lo está vendiendo a los 100 pesos. Sino que el Estado lo compra un poco más caro, de los 100 pesos, y entonces el Estado sí lo coloca a los 100 pesos en el mercado. Así es. Y como una forma de beneficiar a la sociedad dominicana. No, es una especie de balance para no quebrar a los productores mientras Haití está en la situación. Lo pueda comer barato. Y que la gente está en... Yo creo que es una medida buena, pero evidentemente... No creo que no sea sostenible. En el mercado no es sostenible a partir de que tú estás poniendo los huevos en el mismo mercado donde se producen los huevos que ellos están vendiendo. Exacto. Y que hay otros sectores de la población. O sea, tú estás duplicando la oferta en el mercado y eso evidentemente obliga a que no se normalice el precio del huevo del otro lado, sino que también se venda el precio del huevo. Una medida de corte mediática que no será sostenible en el tiempo. No, pero es que ahí es lo que sucede. Como medida momentánea, perfecto. Ahora, eso en par de días tiene un efecto económico que vuelve a afectar a los productores. O sea, es un tema ahí. Es insostenible porque en este punto está bien que se les compre los huevos a quienes están siendo afectados por el cierre de la frontera o por lo que desencadenó porque ya está abierta. Ahora bien, esos huevos se les están comprando a esos productores y quienes no están vendiéndole los huevos al gobierno, ¿qué va a pasar con ellos? Porque si en el supermercado ese cartón está a 100 pesos, yo tengo obligatoriamente que bajarlo. Tengo que bajarlo y la pérdida se traduce para ese productor. A eso es que me refiero porque la colocación de esos huevos por parte del gobierno afecta la oferta en el mercado y evidentemente si tú no lo bajas no te lo compran. A menos que tú tengas un huevo especializado que tenga un contenido de valor especial, un huevo crígoyo de qué sé yo qué, un huevo suborvitaminado que lo consume un selecto grupo de la población. Exacto. Exacto. A eso súmale que la gente se va a acostumbrar a comprar el cartón de 30 huevos a 100 pesos. Cuando pase la medida que es transitoria y que el cartón de huevo vuelva a costarme quizás 200 pesos, ¿qué va a decir la gente? El cartón subió 100 pesos de un fuetazo porque no lo asimila. Por la gente sabe. No lo va a entender. Y es una situación. Pero lo cierto es que si usted quiere aprovechar las oportunidades en todas las cadenas de supermercados, Inespre a partir de hoy tendrá a la venta estos cartones de huevos. Trate de tenerlos en un lugar donde no se les vayan a dañar muy fácilmente porque también de ahí pueden desencadenarse algún tipo de enfermedades gastrointestinales. Si no se les da el debido cuidado y alojamiento porque la gente, obviamente, como están más económicos, va a comprar en mayoría. Va a comprar, por ejemplo, las zapas de casa. Exactamente. Y los propios colmados. Ojo con esto, los colmados que todavía están vendiendo el huevo a 7, 8, 9 pesos, a 10 pesos incluso porque... Que los compren en el super ellos para vender lo que sea 5. Eso no lo controla nadie. Que lo bajen de precio. No, tú sabes quién lo controla. Bien. Las mismas ofertas y demandas. El ciudadano va... Muchachos, aquí hay colmaderos que te dicen, son a 7 si los pierden. Está bien. Y se le dañan ahí y pierde el colmadero. Y prefieren dañarse. Y lo pierde y va a tener... Y tú sabes qué va a pasar. Sí. Va a verse obligado a venderlo a 5 o a no venderlo. El tigre que tenga el colmado con lapicero ahí, mira. Ya. Mira, con lapicero ahí. Te dice, bueno... No, eso... Ey, el mercado... Están a 7. Lo mejor que tiene el mercado... Ahora, se estaba perdiado. Pero está allí, están a 5. Pues cómpralo allí. Pues cómpralo allí. No, y está bien. Oye, lo compro allí. Los colmaderos no me pillan. Oye, y lo compro allí. Sí. Porque es el oferta y demanda. Exacto. Más lo que se lo compra a 7. Estando a 100 pesos la cara. Pero es un problema, Jodón. Serio. Más lo que se lo compra a 7. 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 Gracias.